Hola, buenas. Bueno, como algunos de vosotros ya sabéis, hace unos dos meses nos robaron bicis. Y entre eso, la desmotivación y el coronavirus, pues dejamos del lado de las bicis, aunque no en la montaña que hemos hecho algo de trail. Pero hace unas semanillas la gente de Mágina nos contactó y dijo que si nos interesaba ir a su carrera. ¿Y qué vamos a hacer? Pues la semana que viene nos vemos allí, en Jaén. ¡Sorpresas! ¡Sorpresas! ¡Os contaremos!